El 31 de octubre y 1 de noviembre pasados el Papa Francisco realizó un viaje de carácter ecuménico fundamentalmente a Suecia y este viaje a Suecia ha suscitado algunas controversias extrañas, curiosas y voy a explicar la naturaleza del viaje del Papa y voy a explicar también lo curioso de estas inquietudes que existen sobre las cosas que dijo el Papa y por qué realizó este viaje En este año se están cumpliendo 500 años de la revolución de Lutero, su revolución contra la Iglesia Católica, la proclamación de sus tesis que dieron origen al protestantismo y es una fecha en que como los mismos protestantes reconocen, los mismos luteranos reconocen, en la que no hay nada que celebrar por eso no es una celebración sino ha sido cuidadosamente llamada una conmemoración de este acto y se cumplen también 50 años del inicio oficial del diálogo con el luteranismo, entre la Iglesia Católica y el luteranismo un diálogo que ha producido algunos documentos realmente importantes donde se clarifica la doctrina de cada una de estas iglesias y en este proceso de diálogo se han declarado las similitudes y también las diferencias existentes respecto de lo que sostiene la Iglesia Católica y lo que sostienen los luteranos con este aniversario la razón por la que el Papa viajó a Suecia y no a Alemania por ejemplo donde se realizó la reforma y de donde es Lutero es porque no existen países más luteranos que los países escandinavos, los países nórdicos o sea Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia y especialmente en Suecia se mantienen una tradición en la que el Estado se reconoce como protestante como es en la mayoría de los países escandinavos el Estado se reconoce luterano y es el luteranismo la Iglesia oficial esto significa que todo nacido en el país es considerado luterano a menos que exprese lo contrario a menos que diga yo no soy luterano y en algunos de estos países el índice de no creencia, el índice de secularización es tan alto que las personas cuando se les ofrece poder salirse de la Iglesia Luterana en línea señalando en línea que uno es no creyente el número ha sido espectacular simplemente las personas no tienen la paciencia para ir y hacerse desenrolar, desenlistar de la lista de miembros de la Iglesia Luterana entonces el proceso de protestantización muy fuerte donde los católicos fueron perseguidos hasta hace relativamente poco es un proceso muy intenso pero el proceso de secularización como consecuencia no buscada pero acontecida de la protestantización ha sido también sumamente fuerte al punto que los países escandinavos, los países nórdicos tienen con Inglaterra uno de los índices más altos de agnósticos y de no creyentes el Papa fue a Lund, a la Catedral de Lund que es una catedral que conserva muchos de los textos originales de Lutero y que es una catedral protestante luterana muy emblemática dentro de la historia de la revuelta protestante y allí sostuvo un encuentro de oración y la declaración de un documento conjunto el documento conjunto simplemente establece más claramente políticas de cooperación conjuntas entre las organizaciones de ayuda internacional luteranas y las organizaciones de ayuda internacional católicas para aquellas personas más necesitadas cáritas por parte de la iglesia y el equivalente a cáritas de la denominación luterana en este encuentro el Papa también señaló que había que dejar de lado las cosas que nos dividen para buscar la unidad este tema de buscar la unidad con los protestantes es un tema que ha producido una sorprendente y una curiosa inquietud y me sorprende esta inquietud porque yo no recuerdo haberla visto de parte de católicos en la época de Juan Pablo II a mí me tocó como periodista cubrir los encuentros de naturaleza abiertamente ecuménica sostenidos por el Papa Juan Pablo II y por Benedicto y no recuerdo haber visto las críticas o los temores o las paranoias que veo hoy en día con el Papa Francisco y honestamente les digo el Papa Francisco no ha dicho respecto de la unión de la unidad de los cristianos nada, nada distinto de las cosas que han dicho anteriormente el Papa Juan Pablo II el gran impulsor del diálogo ecuménico el gran impulsor Juan Pablo II y luego el Papa Benedicto que es lo siguiente la división del cristianismo en el mundo especialmente en Occidente que cada vez se descristianiza más la división del cristianismo es escandalosa para los no creyentes es escandalosa simplemente porque los no creyentes dicen si Cristo es uno solo y Cristo tiene una sola prédica y una sola enseñanza porque existen distintas denominaciones que se reclaman seguidores de Cristo y esta exigencia frente a las determinadas comunidades cristianas es una exigencia real y si queremos dar testimonio al número creciente de personas que no están conectadas con una relación regular con Dios y que consideran el cristianismo como una opción porque ya hace dos generaciones que sus familias no practican ni tienen ninguna conexión con el cristianismo o sea tenemos una población realmente auténticamente agnóstica auténticamente separada de cualquier vínculo religioso formal entonces estas personas no pueden ver al cristianismo como una variedad de opciones me hago luterano me hago anglicano me hago de cualquiera de las distintas ramas existentes del protestantismo o me hago católico me hago ortodoxo entonces el impulso por la unidad es un impulso genuino que se inspira en el evangelio de Juan cuando Jesucristo dice Señor que sean uno como tú y yo somos uno Jesucristo ya veía el futuro sabía que íbamos a estar divididos y este que seamos uno es el tema de una encíclica de Juan Pablo II Ut Unum Sint que sean uno esta encíclica que toma como título este pasaje fundamental del evangelio de la oración sacerdotal de Jesucristo que le pide al Padre que seamos uno en consecuencia las inquietudes del Papa van en esa dirección y en ningún momento han significado hacer concesiones doctrinales al protestantismo en ningún momento el Papa ha urgido a avanzar y recordemos que al Papa Juan Pablo II le preguntaron si es que los esfuerzos para la unidad siendo que nosotros tenemos diferencias doctrinales tan serias con los luteranos y diferencias éticas porque ellos han ido consentiendo a las presiones del mundo y han especialmente en las denominaciones luteranas europeas han terminado aceptando las uniones del mismo sexo el sacerdocio femenino justificando el aborto en muchas de estas denominaciones relativizando conceptos que para la iglesia católica no están en juego o en discusión son absolutamente claros y la iglesia mantiene una postura muy clara pero justamente en este proceso la iglesia considera que la unidad sigue siendo necesaria que es ahora más difícil porque hay una separación no solamente en la doctrina sino en la práctica ética no existía en el pasado en el pasado había un consenso los luteranos se oponían al divorcio los luteranos se oponían al sacerdocio femenino los luteranos se oponían al aborto los luteranos se oponían a la contracepción hoy en día las posiciones oficiales del luteranismo es a favor del sacerdocio femenino a favor de la contracepción a favor del divorcio todas estas situaciones justamente han ido generando una mayor dificultad pero cuál es la posición de la iglesia frente a este aspecto lo dijo Juan Pablo II no el Papa Francisco el Papa Juan Pablo II cruzando el umbral de la esperanza cuando le preguntan sobre el tema del ecumenismo y lo difícil que es que nos unamos no solamente con los protestantes luteranos que es mucho más difícil sino con los ortodoxos con los cuales no tenemos separación doctrinal fundamental por lo menos de nuestra parte una de las cosas fundamentales que nosotros creemos es que la iglesia católica tiene que mantener su posición y tiene que seguir enseñando la verdad y que esa no la puede negociar pero como decía San Juan Pablo II decía el ecumenismo es un esfuerzo que nosotros tenemos que realizar y que después vamos por el cual vamos a ser premiados por el Espíritu Santo la unidad entre los cristianos va a ser un don del Espíritu Santo nosotros no sabemos cómo y cuándo se va a producir la unidad pero sí sabemos que la unidad va a ser un don dado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo cuando venga a darnos ese don de la unidad tiene que encontrarse con una comunidad que cree que tiene que encontrarse con una comunidad que está trabajando en el ecumenismo y por eso es que hay que trabajar porque nosotros tenemos que aspirar a que podamos encontrarnos un día y podamos lograr el ecumenismo eso es absolutamente todo lo que ha dicho el Papa y pone el acento en este esfuerzo de tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos para ir trabajando juntos para ir creando estos vínculos en medio de la certeza que tenemos de que la unión va a ser dificilísima y no va a ser producto de los hombres ¿por qué? porque doctrinalmente el Papa no ha concedido nada no ha dicho vamos a cambiar la doctrina existe un rumor de que el Papa está cambiando la doctrina de la transubstanciación es decir de que la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía no hay nada más descabellado desquiciado y falso absolutamente el Papa jamás se ha acercado a eso existe un documento conjunto de católicos y luteranos sobre el tema de la transubstanciación de esta comisión que viene trabajando hace 50 años o sea mucho antes del Papa Francisco y en esta comisión los católicos y los luteranos dicen las cosas en las que están de acuerdo sobre este tema y en las que no están de acuerdo y está claro que los católicos seguimos creyendo firmemente en la transubstanciación y que los luteranos no creen en la transubstanciación pero se clarifican los puntos de las cosas en las que los luteranos creen y ellos sí creen en el valor simbólico que para nosotros es real no es simbólico pero sí creen en el valor simbólico en un valor simbólico de la Eucaristía entonces se trata de poner aquellas cosas en las que estamos en común y aquellas cosas en las que estamos en discrepancia en consecuencia este viaje del Papa sigue siendo un esfuerzo en la línea de sus antecesores para tratar de lograr la unidad que sólo va a llegar como un don de Dios no como una negociación o como un acuerdo y el Papa jamás ha señalado que va a ser producto de una negociación o de un acuerdo donde nosotros terminemos concediendo en algo doctrinalmente y los protestantes terminen concediendo en algo como se hace un pacto político ese es imposible porque es la Iglesia de Jesucristo y el Papa es su cabeza y su custodia en la tierra entonces seamos conscientes de que el viaje ha sido un esfuerzo más en la larga lista y línea de esfuerzos económicos de los pontífices y donde las cosas fundamentales la Iglesia ha seguido buscando la unidad sin hacer ningún tipo de concesión doctrinal que tengas un buen día que tengas un buen día que tengas un buen día